Porque atención, y ya voy a terminar con este tema, miren lo que dice esta noticia, porque ya hay noticias que empiezan a relacionar al Barça Gay con el gobierno de Pedro Sánchez. Atención amigos, que de nuevo empieza a subir la cosa para arriba y toca. Y aquí ya el señor Vera habló de la relación de un director general, del señor Zapatero, con el Barça Gay. Ya lo habló, que había relación. Pero miren lo que dice la siguiente noticia. El Barça Gay, un árbitro, se niega a colaborar en la investigación y la Federación Española al gobierno. Atención, dice el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, no ha querido dar el nombre del árbitro y ha señalado que alguien en el gobierno de Sánchez conocía los hechos. Nuevo episodio del caso Negrira. Los árbitros de fútbol español y el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol han comparecido a las rozas para defenderse de las acusaciones y revelar nuevos datos de la investigación que han iniciado el Comité Técnico de Ábitros. Andreu Kans manifestó el pasado jueves la absoluta y completa confianza del organismo en el colectivo arbitral pese a las informaciones relacionadas con el caso Negrira. Lo más destacable de la comparecencia fueron las palabras del secretario general, señalando a alguien con responsabilidad en el gobierno de Pedro Sánchez, que tenía conocimiento de los hechos y no los denunció. También ha reconocido que un miembro del estamento no ha querido colaborar en el cuestionario que se envió hace unos días. Amigos, es que esto ya, permítanme que sonría, porque es que la corrupción, la corrupción, ahora mismo en España, la corrupción está saltando al Partido Socialista, está saltando a la Moncloa. No solo tienen las manos manchadas de indignidad y de vergüenza por haber pactado con quien he pactado, sino que los indicios nos están diciendo que en un caso o en otro caso que van saliendo de corrupción siempre hay un miembro del gobierno de Sánchez según esta noticia. Señor Pablo Víctor. Bueno, hay un aforismo español que viene al caso y es que el perro se parece al amo. Y entonces, si roban arriba a Jesús, ¿por qué no van a robar abajo? Es que siguen el ejemplo, es que es así, el gobierno se corrompe, todo lo demás se va corrompiendo. Hablamos un término deportivo, balón a seguir. Claro. La verdad que aquí ya se adelantaron, pero claro, el gobierno, según este señor, el gobierno de Sánchez, un miembro del gobierno de Sánchez sabía de toda esta corrupción y no le denunció. Eso sí es un delito, porque como persona que perteneces a la Administración General de Estado, tendrías que haberlo denunciado en el momento que tienes conocimiento de un caso de corrupción. Por lo tanto, de alguna forma están tapando la corrupción. Así es, están siendo cómplices. Pero no solamente un funcionario del gobierno tiene el deber de denunciar un delito, sino cualquier ciudadano español tiene el deber de denunciar cualquier delito. De manera que, claro, si ven pasar el dinero así y se lo están llevando acá, pues se agarra también así.